Y de hecho, el general Raúl Castro sabe perfectamente bien que tenemos un problema personal, del cual lo único que yo quiero, y estoy esperando hace muchísimos años, también se lo he dicho a él, es que si termina fuera del Consejo de Estado y en algún momento perdiera la inmunidad parlamentaria la primera persona que tiene pruebas concretas para acusarlo, yo no quiero matarlo, yo no quiero que se muera, yo no quiero que le pongan una bomba, nada de eso, yo quiero justicia.